Señoras y señores, estamos con el señor Ángel Martínez, quien ha descubierto ya quien es Manola TV. Puso a Manola TV a explicar todo el asunto de Manola TV a sus cientos de seguidores. Ángel, te sentiste ofendido por mi compañero Edwin Cruz. Dijiste que él te había dicho que era un payaso, que tú eras un payaso. Pero Edwin Cruz se incomodó porque él dice que no, que él nunca dijo eso y se negó a estar. Él primero se negó a que te diéramos la réplica aquí. Obviamente, obviamente eso no se te podía negar aquí en este espacio, pero él decidió no estar en el día de hoy. Decidió no estar. Yo le deseo lo mejor a este muchacho. Mi consejo que yo le puedo dar a Edwin es que si lo ofendí, Edwin, en verdad, hermano, si te ofendí, te pido disculpas. Yo sí creo en el perdón. Yo me despojo de esa soberbia que tú manifiestas. No quiero venir aquí a paliarte, pero te voy a dar un consejo porque yo puedo ser tu padre. Yo creo que debe de trabajar un poco más ese ego porque el perdón es algo maravilloso. Yo yo si interpreté mal lo que la quinta pata dijo sobre mí en el caso de Pepín Corripio, pues si yo lo interpreté mal, te pido disculpas. Mira, yo tengo el corte, Ángel, de lo que Edwin Cruz dijo sobre lo de Pepín Corripio. Lo puedes poner para acá. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Un talento para eso brillante. Pero mira como Manola TV con una voz. Pero Manola TV, exacto, por lo menos es mucho más aburrido porque Ángel Martínez, sí, Ángel Martínez. Uy, te hacía unos cuentos, una narrativa. Él se quedó con un, hice un tráiler de Locorripio, que eso fue una cosa. En 2019, fue un best-seller. Cuando el tipo dijo eso, aquí tengo unos papeles que hablan de Locorripio, que sí, cuando yo lo lea. Ta, 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 me quedé esperando eso, nunca llegó, se quedó en modo tráiler. Pero ni eso, porque Manola TV, como uno da la cara y dice una sarta de disparates. ¿Pero tú sabes qué? Es que a mí lo que me sorprende, lo que habla mal, es de la gente que lo consume. Bien, como pueden escuchar ahí, Ángel, Edwin se refería a una comparación tuya y de Manola. Él se refería a que, bueno, Manola no da la cara, por lo menos Ángel sí. Entonces parece que ahí hubo la pequeña confusión. Lo que sí él dice ahí, y voy a aprovechar para yo preguntártelo, es que esa denuncia que tú hiciste sobre uno de los empresarios más importantes del país, Pepín Corripio, de lavado de activos, lo denunciaste, que tenías información. Sí, ese fue un caso muy sonado, que en su momento quizás yo hasta escriba un libro, porque eso fue muy bonito lo que me pasó en ese caso. Sí, pero Ángel, Ángel, disculpa, el asunto es que eso no lo seguiste. Nosotros, Edwin y tus seguidores, nos quedamos esperando qué pasó con eso. Entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo, nada, eso se hizo público, y Edwin lo que alega es, bueno, pero Ángel Martínez recibe una llamada de Pepín Corripio diciéndole, Ángel, están hablando, mira que Edwin lo que dijo de ti, están hablando más de ti. Eso es lo que demuestra una relación estrecha entre tú y el empresario Pepín Corripio, al cual tú hace algunos años lo acusaste con esto tan grave. Entonces, ¿qué pasó en el camino? No, mira, yo estaba acusando a don Pepín en la investigación, yo investigué a don Pepín, porque a mí me contrataron los capellán. Recuerda, el señor capellán tenía una deuda, un negocio con el señor Pepín Corripio de 14 años, que no se llegaban de acuerdo. Y fueron donde Holguín, para que Holguín presentara el caso, Holguín le dijo que no, que no podía hacer eso. El Holguín le dijo, yo sí sé quién le puede resolver ese problema y puede investigar esa situación. El señor Ángel Martínez. El señor capellán se montó en un avión, vino aquí y me dijo, yo quiero que usted me le cobre a don... Yo le dije, no, yo no soy cobrador. Entonces me dijo... Disculpe, capellán de mi meca. Víctor Méndez Capellán. El difunto, el difunto. El señor capellán tiene una línea de camiones, creo yo, no sé. Pero la base es que el señor capellán me dijo, bueno, haga el trabajo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Digo, yo voy a investigar a don Pepín. Comencé y me dijo, ¿cuánto usted cobra? Yo le dije, mira, son 200 mil dólares, 50 mil dólares. Creo que le dije 50 mil dólares más para gasto, para la base de datos y cosas. Y me dijo, 250 mil, hecho. Porque estamos hablando de 6 millones de dólares. Y entonces me dijo, mi hermano le va a pagar 100 mil ahora mismo en New Jersey. Y yo, mire, aquí tengo 10 mil, mírelo aquí. Así fue la cosa. Entonces, yo comencé la investigación contra don Pepín y sus organizaciones. Había un abogado de don Pepín que en esos días había renunciado. O se había ido de la organización Pepín Corripio. Yo contacté a ese abogado. Ese abogado me trajo dos cajas de papeles que se había llevado de las oficinas de don Pepín. Y en una caja de esa había un documento de una transacción de 20 millones de dólares que se había hecho en New Jersey. Yo le seguí el rastro a esa transacción y en verdad no se habían pagado los impuestos todavía. Eso es lo que yo enarbolo. Ahí yo te mandé. No sé si lo tiene ahí, que lo puede poner en pantalla donde yo saco unos documentos. Yo enarbolo ese documento que yo lo voy a presentar en Estados Unidos a la fiscalía. ¿Pero qué yo hago con ese documento? Viene don Pepín y llama a un bufete de abogado de Bricker de aquí, de unos abogados carísimos. Miami. Y van a República Dominicana. Y ellos le dicen, no, vamos a acabar con este tipo. Pero don Pepín le dicen, ¿ustedes van a resolver problemas contra ese señor? Sí, pero, pero ¿cómo? Bueno, lo vamos a llevar a corte, vamos. Ajá. No. Había ahí un ex agente de la DEA retirado, que es amigo de don Pepín, que me van a permitir conservar el nombre en el anonimato. Porque yo trabajé con ese agente en New York, en una operación grandísima. Creo que fue en el 87, en el 89. Y él le dijo a don Pepín, mire, yo conozco a señor Martínez, él trabajó para mí. Eh, déjeme contactarlo para que aclaremos esto. Ese agente viajó a Miami y me propuso ir donde don Pepín. Yo le dije, sí, ¿por qué no? Y yo tengo, fui donde don Pepín. Don Pepín me preguntó cuando yo llegué a esa sala, donde estaba él, donde estaba su hijo Manuel, donde estaba el otro hijo de don Pepín. Creo que estaba un abogado también. Y don Pepín me dijo, yo le debo algo. Le dije, no, señor, usted no me debe nada porque esta investigación me la está pagando el señor Capellano. Así mismo, eso es real. Y entonces, de ahí, don Pepín me dijo, bueno. Y yo le dije, señor, usted no ha pagado impuestos de esta transacción. Don Pepín llamó a su contable y ahí se llamó un reperpero porque don Pepín le dijo al contable, Ustedes me quieren buscar una vaina a mí. Entonces el contable accionó. Los impuestos se pagaron. Yo hice un video, recuerdo yo, hablando esto que estoy hablando. Los impuestos se pagaron y desde ese momento yo soy amigo de don Pepín, amigo de la organización Pepín Corripio. Y no te lo niego, hemos tenido varios encuentros después de eso, pero en ningún momento yo le cobré un centavo a la a la familia Pepín Corripio, que ellos lo pueden testificar que es así. O sea, no hubo evasión de impuestos, sino una negligencia administrativa allí. Eso es correcto. Culpa del contable. Eso es correcto. Y yo te digo. Bueno, te puedo decir que a mí en mi empresa, te puedo decir que yo he tenido que pagar miles de pesos. Pues no es negligencia, es básicamente errores humanos. O sea, tú has pagado miles de pesos por errores humanos de contabilidad, porque a la DGI después no hay forma humana en la cual tú le demuestres que eso fue un error de un contador. Bueno, yo también tengo la experiencia de muchos jefes que le tiran la culpa a los empleados. Bueno, estamos en la parte final. Pero una cosa, Aneudi, antes que tú continúes. Aneudi, ¿por qué la quinta pata, el grupo de Pepín Corripio, tiene la quinta pata en la mira? También. Pero, ¿por qué? Porque hace, tú recuerdas unos meses, que tú dijiste, Aneudi, que don Pepín estaba financiando a Guido, porque Guido me estaba atacando a mí. Porque tú desconocías la amistad que había entre don Pepín y yo. Pero, quizás, no sé si es así, pero yo sí vi ese corte tuyo que don Pepín y yo lo tratábamos y yo le dije, no, déjeme eso. Y yo no quise ni aludir al tema cuando tú dijiste que don Pepín estaba financiando a Guido. Yo me quedé esperando el otro, porque, recuérdate que hay que también darle un espacio para uno atacar. En este caso de Manola TV, yo no perdí tiempo, porque déjame decirte, es verdad, tu vida estaba en peligro. Ya no, ya no. Lo que tú tienes que aclarar con el gobierno de Luis Abinadere, ¿por qué te tienen vigilancia? Es lo único que tú tienes que aclarar. Una cosa, vamos al tema político, pero ya en la parte final, sí. No, tres minutos para esto, don Ángel. Leonel Fernández, usted fue uno, fue uno de sus más críticos. Yo diría que tuvo casi 20 años criticando duramente al gobierno del doctor Fernández. Y quiero mostrarle un video, quiero mostrarle un video corto. Vamos a ponerlo aquí. En los primeros 100 días de su gobierno, usted va a tener un millón de empleos con el proyecto, con la columna vertebral de República Dominicana, que es el transporte, con el proyecto del tren, señor presidente, que va a unir a Santiago, Montecristi y Ponto Plata. Háblele a la diáspora de ese megaproyecto, señor presidente. Muy bien. Adelante. Ángel, primero, un gusto y un placer poder saludarle. Debo decirle que yo soy entre los suscriptores a Ángel Martínez a través del YouTube. Lo veo constantemente. De manera que, de verdad, es una figura muy familiar para mí. Ahí vemos, don Ángel, usted le hace unas preguntas al doctor Fernández, un poco, yo diría, y con todo respeto, pues yo soy admirador de usted, pero diría que fue un poco complaciente. Y la respuesta de Fernández, ahí usted lo vio, una respuesta de afecto prácticamente hacia usted. ¿Qué pasó? Mira, cuando tú tienes a un mandatario y a un político de la talla de Leónel Fernández, tú tienes que ser muy cauto, porque todavía yo no le había hecho la primera pregunta a Leónel Fernández. Y lo cortés no quita lo valiente. Yo soy un hombre que me, que creo, que tengo una inteligencia un poco avanzada. Soy una persona mayor. Y fui hábil en esa parte. Es como cuando tú tiras una carnada. Yo tengo una gran amistad con ese líder porque tengo a un abogado asistente de Leónel Fernández que nos acercó. Hemos hablado en varias ocasiones. Leónel es una persona brillante, te lo puedo garantizar. Y yo fui lo que yo fui, fue un poco táctico. Le tiro una carnadita suave y luego que me dé terreno. Entonces, vamos a ver. Él me prometió a mí una entrevista. Ahí yo voy a ser un poco más fuerte porque nosotros somos independientes. Aunque yo sea amigo de él ya. Yo no, hay cosas que Leónel y yo no estamos de acuerdo. Pero sí, tengo una gran admiración por la inteligencia de ese líder. Muy bien, ya. Ahí está, ahí está. Que no se puede quedar. Vamos a aprovechar al máximo. Usted se hizo famoso, no en YouTube. Usted se hizo famoso en la televisión nacional. Cuando recorría los programas más vistos de la televisión nacional, dando información clasificada prácticamente en ese momento. Información del crimen organizado. Y Uchi Lora, Uchi Lora lo tenía usted prácticamente como una de sus fuentes principales en ese aspecto. En lo del crimen organizado. Pero de un momento a otro lo dejaron de invitar. Incluso Uchi Lora llegó a hacer comentarios despectivos sobre usted. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tú sabes que cuando yo hice los 37 expedientes y se lo presenté al PRM, desde ese momento yo fui bloqueado por todos ellos. Mira el ejemplo de Altagracia Salazar. Esa señora es enemiga personal mía. La señora se ha puesto a decir cosas de mí que no son ciertas. ¿Me entiendes? Eddie Febler, por ejemplo. Esa señorita dijo que no se sentaba conmigo en un escenario. Marino Zapete. Toda la gente de Marcha Verde me bloqueó. ¿Por qué? Porque todas esas personas están cogiendo jugosos contratos del PRM. Yo soy un, diría yo, un objetivo. Esa gente me han hecho mucho daño. Y la gran prensa de República Dominicana no me... Bueno. No soy de su simpatía. Ahí está Ángel Martínez acá en la quinta pata. Gracias por compartir del tiempo, del detective con nosotros. Aclaradas unas cuantas cosas. Y gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta saga de comentarios. En pie para el próximo.